¡Gracias! ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu análisis sobre este debate público que se ha instalado acerca de cómo se han redistribuido los votos coparticipables y sobre todo el papel de víctima que está asumiendo el Poder Ejecutivo Porteño, ¿no? Sí, la verdad es que esta es una discusión que lleva su tiempo y que en este momento, bueno, el Gobierno Nacional decidió avanzar en la resolución institucional, ¿no?, discutiéndola dentro del Congreso. Por eso llama la atención esta sobreactuación de la RETA, donde plantea avanzar sobre las instituciones, cuando justamente lo que se está haciendo es hacer un trabajo institucional, definiendo en el Congreso y no por decreto como lo ha hecho el presidente Macri. Por otra parte, bueno, hay una sobreactuación sobre el impacto que eso tiene en la ciudad, que creo que le permite a la RETA intentar vender que el ajuste que está haciendo en la ciudad, sobre todo el impuestazo y en particular el impuesto a los consumos con tarjetas de crédito, es culpa del Gobierno Nacional y no una decisión que él viene tomando desde que sea un gobierno. Claro, claro, claro. Felipe, lo tenemos a Matías Barrueta Beña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Matías? Preocupado también, ayer hablábamos con Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires, por cómo se piensa avanzar también sobre por ahí ciertas cuestiones que se venían frenando, o sea que siempre estuvieron en la cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la RETA y de Macri, ¿no? Esto de los parquímetros, esto de crear nuevos impuestos con la excusa de la quita de estos puntos de coparticipación. Pero, digo, no se han visto durante estos años que se hayan hecho toda esa cantidad de escuelas que ahora de repente a Duce se podrían hacer con la plata que se le va a quitar. Sí, el tema de la coparticipación, para explicarlo simple, la Constitución dice que cuando se transfiere un servicio hay que hacerlo con los recursos. Entonces, la Nación le transferió a la Policía Federal una parte, la Policía Federal, lo que tenía que ver con la región metropolitana, y entonces le tenía que transferir más plata para pagar esos sueldos y algunos servicios asociados. Cuando lo hacen, lo hacen Macri de un lado de los mostradores, la RETA del otro, los dos, un ex jefe de gobierno y un jefe de gobierno, y hacen por un decreto simple, sin fundamentos, ponen un 3,7 de coparticipación, cuando venía de ser 1,4. Es decir, le da una enorme cantidad de plata, que no se la saca la coparticipación de otras provincias, sino que lo que hace es ceder puntos de nación. Cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, le encarga a Silvina Batac, que es la secretaria de Asuntos Provinciales, que haga la cuenta. Es decir, porque había muchísimos cuestionamientos. De hecho, hay un video dando vuelta en la red, donde Frigerio reconoce que se le dio plata de más a la ciudad. Y de hecho, el propio Macri hizo Macri. Cuando se hace la cuenta, que es una cuenta bastante fácil, porque hay que decir, bueno, son 10.000 policías, ¿cuánto cobran de sueldo por año? ¿Cuánto es el aguinaldo? Se multiplica, se ve cuánta plata es, uno llega a un número. Y después uno ve que Macri le transferió tres o cuatro veces ese número a la ciudad. ¿Cuál es la trampa que hizo la ciudad? La ciudad metió en la cuenta todo lo que ellos llaman la función seguridad. Es decir, todo lo que tienen dentro del presupuesto de la ciudad, bajo la denominación de función seguridad. Pero ahí metían todos los costos de lo que era la policía metropolitana, que ya existía desde antes. Y metían todo hasta costos de la agencia de controles, es decir, de los inspectores que van a inspeccionar los comercios. Con lo cual inflaron además los gastos, sobre todo lo que tiene que ver con gastos de capital, lo que no es salarios, que lo multiplicaron por 15 con respecto a lo que el año anterior era. Es decir, hizo una trampa enorme para tratar de justificar esos recursos. Lo que hace ahora el gobierno es, por la ley, establecer un número que se va a ir actualizando todos los años, que es, bueno, entre un tarso y un cuarto de lo que es un momento de acuerdo a la ciudad. Entonces lo que está haciendo es, en ese sentido, algo que es lógico. Entonces, en vez de dar esa discusión con esos números, lo que hace la reta es victimizarse, salir a hacer este impuestazo, que lo vienen haciendo desde que son gobiernos. Es decir, desde el 2007, y que las ciudades hacen una política de endeudamiento, o sea, las ciudades vienen endeudándose. Lo que hizo durante el gobierno de Macri es cambiar la deuda en dólares por una deuda en pesos, para eso les sirvió también esta plata, y metiéndole la mano en el bolsillo a los porteños. Desde el 2007, o sea, el kirchnerismo, el gobierno de Néstor y después el de Cristina le metían plata en el bolsillo a los porteños, subsidiendo las tarifas, el transporte, los servicios, haciendo que la paritaria le gane a la inflación, y el gobierno de la ciudad cobraba cada vez más ABL, cada vez más patente, cada vez más multa. Ahora le están sumando, como recién decías, 80.000 lugares pagos, hoy son 4.000, 80.000 van a ser, es decir, en todos los barrios lugares donde va a haber que pagar para estacionar en los barrios, y están sumando un impuesto que van a recaudar 7.700 millones de pesos, del 1,2 a todos los consumos con tarjeta de crédito que hay en la ciudad. Además de que aumentaron los peajes, el subte, y todo lo que puedan aumentar, indexan la ABL, con lo cual va a haber un aumento muy importante, porque la inflación por la que la están, va a ser arriba del 35%, patentes, multas, por eso, bueno, es una forma de la auditoría muy fuerte. ¿Esa es la que estiman para el año que viene, la inflación? No, la inflación por el año que viene está 23 puntos estimada, pero ellos van a indexar con respecto a la de este año, que estará, el gobierno de Chile está estimando en 34, 32, pero bueno, puede llegar a estar entre el 5 o hasta el 1 punto más. Bueno, Matías, gracias, gracias por estas explicaciones, Matías, así nuestra audiencia también se desagna del discurso dominante, que es ese, ¿no? Le quitan los fondos a la ciudad, y la culpa es de los diputados que representan a la ciudad por el frente de todos. Sí, ella es cráctea, la verdad que han hecho, por fin de la etapa de los diarios, a través de la relación con la foto de los diputados, con la presión de la canallada, y después, bueno, un dato más, a ver, la pauta no la ajustan, es decir, la pauta publicitaria va a crecer el 30% y destinan 2.500 millones de pesos, que es más que lo que se destina, por ejemplo, a todo el control de gestión, a la auditoría de la ciudad, a la sindicatura de la ciudad, es decir, están desfinanciando en el nuevo presupuesto, diciendo que no tienen plata la educación, que como decía, dicen que van a, que podrían construir 250 escuelas, y no han logrado probar que han hecho 50 en 10 años, es decir, dicen que podrían usar esta plata para cosas que no lo han hecho, ahora siguen desfinanciando, los salarios de los trabajadores, ajustar un 10% en la ciudad, pierden contra la inflación, pero la pauta es los negocios, sin modo de querer, siguen todo a flote. Así es. Matías Barro, Teberia, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.